Con la ceremonia de premiación llegaron a su fin las cuartas olimpiadas deportivas y de matemáticas que organizó la Corporación Municipal. En la actividad se premiaron a los alumnos que participaron en las diversas disciplinas deportivas. Hace lo que a conocer, a cable noticias, la coordinadora de educación extraescolar de la Cormovel, Rosa Velarde. Mira, muy contenta porque tú te das cuenta de la cantidad de alumnos que están acá acompañándonos, los profesores. Nosotros estamos preocupados de lo que es las actividades deportivas, pero también lo cierto de las matemáticas, de mejorar y entregar a nuestros alumnos una educación de calidad. Y hoy día, por primera vez, primer año, estamos con las olimpiadas de matemáticas que se ha hecho también sectorial. Y ustedes han visto la premiación de los niños y que están todos contentos. Se destaca la participación, hemos visto muchos alumnos que son premiados tanto en deporte como en matemática. Sí, pues que esa es la idea, que participen muchos alumnos. Tenemos la disciplina, el voleo, el básqueto, el fútbol, el atletismo, categorías. Están los juegos escolares que hoy día no los premiamos, pero sí vamos a premiar a aquellos niños que llegaron al regional. Entonces, en voleo, en deporte, estamos haciendo muchas cosas y estamos muy contentos y esperamos que esto continúe. Rosa Velarde aprovechó la ocasión para agradecer a todos los directores y profesores de los diversos establecimientos que participaron durante este año de las olimpiadas deportivas y de matemáticas. Claro, agradecer a los directores, a los profesores y también a nuestras autoridades, el alcalde, el gerente, la jefa de educación, que son quienes apoyan y tienen la iniciativa de que se hagan estas actividades en los establecimientos de nuestra corporación. Son actividades que se están realizando durante todo el año. Durante todo el año, hoy día solamente son las clausuras y las finales, así que estamos muy contentos. ¿Para el próximo año también pensándonos en organizar las quintas ocasiones? Sí, pensamos mantener la cantidad, la cobertura del alumno, mantener las olimpiadas deportivas y de matemáticas. Así que esperamos continuar con todo esto, que es muy lindo para los niños.